Hola, yo soy ErwinsonFace y esto es un video. Y recuerden que este video está traído gracias a TK2000, mi patrocinador oficial. Sin él no sería posible esto. Y ahora sí, vamos con el video. Bueno, finalmente me nominaron a hacer esto. No sé por qué tan tarde, pero bueno, el canal se los dejo en la descripción. Igual no tiene ningún video subido. ¿Por qué? Porque lo eliminó. Lo subió hace una semana y lo eliminó ayer. No sé por qué. Pero bueno, sin más que decir, vamos al chat. ¡Dale! Yo, papá, no quiero golpearme. ¿Dónde están las cartas? ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Están superando el aniversario! ¿Qué te dije acá, animal? ¡Acá, padre! ¿Nos van a matar? ¡Listo! Reto cumplido. Ahora tengo que nominar a tres personas. La primera es Ariane120. La segunda, eh... Vos te sorpresas de otro, a Bindio3.1. Y el tercero, a MicaelaGamer. ¡Ahí está! ¡Woo! La puta madre, ¿qué te ocurre esa mierda? ¡Apagá la cámara, punto! ¡Apagá la cámara, punto!